¡Suscríbete al canal! Un hombre que hace locuras sobre el ring Era una promesa en el 2018 y se está convirtiendo en una realidad En este primer evento del 2019 de Lucha Time Baby Extreme Que vaya que nos ha regalado tremendas luchas En todas las promotoras de aquí de Monterrey Ha llegado al cuadrilátero Baby Extreme Para tener este Fatal 4-Way Uno de sus rivales El día de hoy Baby Extreme Estará enfrentando a un oriundo De Nuevo Laredo, Tamaulipas De la camada más reciente De la generación más reciente Que nos ha regalado la tierra fronteriza The Tiger Un hombre con ya experiencia en los Estados Unidos Ha estado en luchas en IWC en Denver, Colorado Ha estado en Nueva York Ha estado en el área de Texas Y aquí en Monterrey también se ha enfrentado A muchísimos luchadores aéreos Ha estado buscando la máscara del Laredo Kid A diestra y siniestra Ya también ha estado buscando participar en luchas en las apuestas En contra de El Divo Y demás The Tiger con esa indumentaria Con esa máscara elegante Y por el otro lado Desde la comarca lagunera El original hijo del espectro Que por fin se le da la oportunidad De participar en luchas Donde no solamente son sucesores de consagrados o leyendas Cada vez tenía mejor trabajo Mejores actuaciones Mejor desenvolvimiento Mayor velocidad Castillo Strong Style Estilo Recio Y ahora no solamente lucha con Supermuñeco Huracán Ramírez El hijo de Kato Kung Lee El volador Octagón Sino que ahora viene a toparse con la nueva sangre Un personaje Sucesor de leyenda Sucesor de uno de los clásicos rudos Del país mexicano En contra de aéreos Y señoras y señores Vamos a ponernos de pie Porque llega Uno de los top 5 mexicanos Más contratados a nivel mundial Un hombre que ya conoce el territorio canadiense Que ya ha viajado por toda la tierra norteamericana Está a punto De irse a Japón Europa con Progress Ya ha luchado en PWG Pro Wrestling Guerrilla Ya le han aventado dinero En la lucha de PWG Junto con el cero miedo De la lucha libre De King Ray Phoenix Junto con Lemexa Bloods Y los Lucha Brothers Él es uno de los mexicanos Más buscados en el mundo Oriundo de Tijuana Baja California Baja California Rey Horus Madre mía Qué clase de lucha La que nos van a regalar Recibiendo una tremenda oportunidad Bane Extreme De Tiger De Tiger de Nuevo Laredo Por el otro lado De la Comarca Lagunera El Hijo del Espectro Y de Tijuana Cuatro ciudades diferentes Orgullosamente norteños Orgullosamente norteños Aquí está la presentación De cada uno de ellos Rey Horus Mi querido Nacho Rodríguez ¿Cómo estás? Te saludo Con muchísimo gusto Buena noche Tremenda Tremenda lucha Espectáculo puro El que nos espera Bienvenidos nuevamente A esto que es Lucha Time Llegamos a una lucha De cuatro esquinas Estamos viendo Desde Nuevo Laredo De Tiger Región Montano Como lo es Baby Extreme Desde Tijuana Llega nada más y nada menos Que Rey Horus Y de la Comarca El Hijo del Espectro Todos ofreciendo En señal de deportivismo La mano Solamente el Hijo del Espectro No quería Y vemos como De Tiger Le está escupiendo A este que es Lucha del Espectro Y por Sangrón Roberto Figueroa Le están dando pampa Entre todos Pero responde Con una patada Para Región Montano Bien y atacan Con doble equipo Le dan doble antebrazo Falla Y el Hijo del Espectro Responde Con el doble lazo Al cuello Queda de frente Con Baby Extreme Viene con el taco Rebota en la segunda cuerda Que bonito Venía con este Nada más Con el girito En planche Y no pudo Y qué manera De azotarlo Contra Lona de Fuerza Por parte del Hijo del Espectro Roberto Las evoluciones Muy movidas Hasta el momento Dominando totalmente El Hijo del Espectro Pide el apoyo De la gente La gente está respondiendo Gritan Lucha extrema O luchan Hijo del Espectro No sé exactamente Qué es lo que están gritando El Hijo del Espectro Sigue moviéndose Toma de la cabeza A Rey Horus Trata de conectar El lazo al cuello No lo consigue Patada en reversa De The Tiger Patada al rostro Por parte de Rey Horus Lo tiene a modo Viene con la guillotina En corta Al bortal Bala hacia atrás Por parte de The Tiger Y la estrella fugaz Por parte De este Que es Baby Extreme Toque de espaldas Absolutamente Ningún segundo Llegaron a contar Nacho Pero qué bonitos Movimientos Los que nos estaban regalando Rebota sobre las cuerdas Baby Extreme Impulsado con Rey Horus Conecta patada Sobre el Hijo del Espectro Va corriendo Rey Horus Sale de bandera Por encima de la tercera cuerda The Tiger Conecta patada al rostro Ya sacaron A Rey Horus Ya lo sacaron del ring Frente a frente Monterrey contra Nuevo Laredo Nuevo León Contra Tamaulipas The Tiger En contra de Baby Extreme Hay gente apoyando al Regio Hay gente apoyando al Neolaredense Bota sobre las cuerdas Sigue corriendo Maroma al frente Alcansa a brincar Lo Baby Extreme Rebota sobre las cuerdas Bonito el espectáculo Maroma hacia atrás Otra vez con el antebrazazo Se impulsa la segunda cuerda Las tijeras Que se lleva The Tiger Ya salió Lo mandaron hacia afuera The Tiger Festeca con el público No se había dado cuenta Que Rey Horus Estaba por atrás Para atacarlo con el puño Cerrado Nacho Vaya manera de iniciar Esta lucha Que tazo fuerte Por parte del de Tijuana Le responde con un escupitajo Viene nuevamente Con el golpe de antebrazo Lo manda a las cuerdas Lo espera Lo brinca Este que es Rey Horus Viene con la planchita Alcanza a pasar por encima La patada La patada voladora Directo a la quijada De The Tiger Pidiendo el apoyo del público Lo tiene en la esquina Lo espera Viene con el fuerte El ariato giratorio Un machetazo más Lo manda nada más Al centro El cuadrilátero Viene con la zancadilla Y la patada Directo al rostro Por parte De Rey Horus El siguiente En ingresar Es el de mayor tonelaje El hijo del espectro Roberto Figueroa Nacho Frente a frente Rey Horus En contra del hijo del espectro Se los comentábamos Al inicio de la transmisión Me encanta ver Que el hijo del espectro Ahora está en este tipo de luchas Porque mucha gente No tenía confianza en él Tal vez por el tonelaje Pero le dice el hijo del espectro Que corra El hijo del espectro Ya se ha topado en luchas Tiene un pique Con Blue Demon Jr También se ha topado Con Adolfo Tapia L.A. Park Pero ve la fortaleza Nacho Apenas Rey Horus Estaba corriendo Sobre las cuerdas Cuando lo está esperando El hijo del espectro Chuca hombro con hombro Y con un tornillo Se va Rebota sobre las cuerdas Bonito el movimiento Que aplica Para brincarlo Este que es Rey Horus Intentaba aventarlo Sobre las cuerdas Llega hasta los hombros Se lo lleva con las tijeras El hijo del espectro Está esperando que se levante Muy adolorido Rey Horus Lo espera Lo espera Lo espera Es paciente Antebrasazo Por un lado Lo vuelve a aplicar En reversa Pero codazo volado Por parte Del oriundo De Ultratumba Entra Baby Extreme Entra Baby Extreme Y la gente lo apoya Baby Extreme El talento Regiomontano Viene con el bote Las cuerdas Que bonito tornillo Cayendo de pie Nuevamente el juego De cuerdas La espera Las tijeras Que bonita evolución Que giro Terminando con tijeras voladoras Por parte del Regiomontano Sigue el hijo del espectro Falla el antebrazo La patada Directo a la boca El estómago Viene el bote Simplemente se barre La cachetada La patada Que lo manda Hacia la lona Y el rodillazo Directo al rostro Bonita las ejecuciones Por parte de este joven Vamos a ver Si va a volar Viene Prepara Esta le da La zancadilla Este que es Rey Horus Lo alcanzó a trompicar Rey Horus Oh, vuela Rebota sobre las cuerdas Rodillazo al rostro De The Tiger Hacia Rey Horus Dejándolo tirado Sobre la lona Muy atento a las acciones El hijo del espectro Sube al cuadrilátero Enfrentando a The Tiger Un hombre que ya sabe Lo que significa Ser campeón Al igual que el hijo del espectro Que recientemente enfrentó En tierra de la comarca lagunera Al cero miedo De la lucha libre Hijo del espectro Recibe las ovaciones Ahora frente a Baby Extreme Toma vuelo Imprime velocidad A la marcha Va corriendo Bonita Que bonita tijera Baby Extreme Va a volar Pide el apoyo de la gente Pide el apoyo de la gente Pide el apoyo de la gente Prepara Apunta The Tiger Lo impidió Pero Horus Que bonito Mortal de Horus Horus Volando por encima De la tercera cuerda Lo quería estrellar El poste Alcanzó a reponer Este que es El Rey Horus Ingresa al cuadrilátero Tiene A este que es Baby Extreme Viene Lo cubre Nada más Dos palmadas Vamos a ver Vamos a ver la repetición Nacho Que mortal Que mortal Hacia el frente Se impulsó Con Baby Extreme Increíble La verdad Se ha llevado La peor parte Del encuentro Hasta el momento Muy completo Yo veo a este que es Rey Horus No veo por donde Lo pueda reganar Pero mira La manera que responde Fuerte Raquetazo Viene el antebrazazo Responde igual Uno más por parte Rey Horus Dándose con todo Uno, dos, tres Lo manda a las cuerdas Viene con el running elbow Nuevamente Este que es Rey Horus Lo sigue Baby Extreme Buscando la tigera Spanish Fly Spanish Fly Al ras de la lona Una, dos Nada más Dos palmadas Roberto Llegó The Tiger Nacho Antes de seguir Con este momento Clímax de la lucha Con ese Spanish Fly Mosca española Le recordamos A toda la gente Que nos puede seguir A través de las redes sociales Hoy en día En esta era digital Nos puedes encontrar En nuestra página De Facebook Nos puedes encontrar Por Twitter En Instagram Y en nuestro canal De YouTube Código rojo Código rojo Esto se terminaba Nacho La paca Máxima autoridad En turno Contó dos segundos Pero todavía tiene vida El hijo del espectro No es la primera vez Que se topa con The Tiger Raquetazo de un lado Hoy como retumba En el gimnasio Nuevo León Independiente La casa moderna De la lucha libre Regia Retumba Derecha 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 Vuelven a darse Con todos Enfrescan Toma Daca Toma Daca Toma Daca De derecha Y vuelve a dar Ninguno se echó Para atrás La gente se enloquece A la gente le gusta El hijo del espectro Moncutter Por parte de este Que es Baby Extreme Cuidado Este joven Sabe Se habla de tú Con las alturas Buscando rápido Buscando el apoyo Del público Viene segunda Tercera De Tiger Con el rodillazo Roberto Figueroa Peligro Nacho Peligro Huele a peligro Este recinto Huele a peligro Está tomando De Tiger En lo más alto Del cuadrilátero Cerca de tres metros De altura Segunda Tercera cuerda Ya llegó Rey Horus Están abrazando A Baby Extreme De Tiger Rey Horus Baby Extreme Y llega el hijo del espectro ¿Qué vas a hacer espectro? Estos hombres Están volviendo locos Estos hombres volaron Hacia atrás Hacia atrás Con los espaldazos Con el suplex Regálenme la repetición Por favor ¡Qué momento! ¡Qué momento! Del otro ángulo ¡Wow! ¡Qué tremendo castigo! ¡Y la gente grita! ¡Esto es lucha! Tienen ya a The Tiger Lo manda a correr Le alcanza a dar la vuelta Lo está esperando Lo manda hacia la ceja Viene Rey Horus Igual También lo mandan Y lo depositan en la ceja Doble patada en la nuca Para el hijo del espectro Ambos están subiendo Cuidado que se están topando los dos En las segundas En las alturas Vienen correspondiendo Con el antebrazazo Ahí están todos sucumbiendo Vamos a ver Cuidado Cuidado las evoluciones Viene Baby Extreme También recibe fuerte patada Lo están cargando Cuidado Lo tiene The Driver Lo están subiendo Lo tiene preparado Vamos a ver Cuidado que caen los dos de foul En la tercera cuerda ¡Oh! La fortaleza Nuevamente sale a relucir Por parte del hijo del espectro Los tiene a los tres No pudo Era demasiado El peso de los tres Pero que entrega señores Roberto Que entrega por parte De estos cuatro gladiadores Respeto Nacho Tienes toda la verdad Tienes toda la razón Respeto es total Y creo que el público Se los está demostrando Gritando El público está prendido El público ovación El público incluso utiliza los pies Para crear mayor ovación Y este tipo de momentos A la gente la vuelve loca Y al aficionado también ¿Sabes que este recinto Nacho El gimnasio Nebulino Independiente Hay una conexión increíble Entre el aficionado y los luchadores Cada vez que hay un evento aquí Vemos lucha de esta calidad Vemos luchas como en el Gabacho Como las que tanto hemos hablado Con Conan Con Alberto el Patrón Con Rey Misterio Con Penta y con más Y aquí va lo que te hablo Salió por encima de la tercera Para llevárselo con las tijeras Rey Horus Factor sorpresa Factor sorpresa que utiliza sobre el espectro Va a volar The Tiger Toma vuelo Prepara Apunta Voló The Tiger acaba de volar Con el espaldazo Por encima de la tercera Pero cuidado El asesino aéreo Regiomontano Está tomando altura Cuidado Está en la segunda Ahora en la tercera Vamos a ver Que nos va a regalar este joven Que bonita estrella Fugaz Hacia afuera El cuadrilátero Roberto La emoción La emoción nos está ganando Nacho Ve aquí está el vuelo de Horus Que con qué facilidad Lo hace ver tan fácil Se lo lleva con las tijeras The Tiger sale volando Por encima de la tercera Y este Este es El futuro De la lucha libre El último en volar De la tercera Va a volar Sobre Baby Extreme ¡Ah! Finta Le mintió Le mintió Voló hacia afuera Baby Extreme Y ahora está de regreso Al skinner de la tercera Se va a acabar 4.50 Cuenta Cayó parado Inteligentemente Muy astuto Mente fría Se dio cuenta Que Rey Horus Se hizo para un lado Pero ahora Rey Horus Es más inteligente Lo toma Lo avienta hacia atrás Va corriendo Baby Extreme Responde Pone la bota Sobre el rostro Rey Horus Conecta la patada Esto se va a terminar Esto se puede terminar The Tiger no se ha levantado El hijo del espectro Tampoco Cuéntale Paca 1 2 3 segundos Tres palmadas El tijuanense Rey Horus Se está llevando La batalla Levanto Figueroa No sé qué decirte Es una lucha Es una lucha Increíble 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 Lucha Ahí está el ganador Rey Horus Vámonos rápido A la repetición De los momentos Importantes De esta batalla Qué manera De hacer el fanario El estrógen Por parte De esto que es El hijo del espectro Posteriormente El duelo Qué estrella Fugasta Impresionante Por parte De Ben Xtreme Qué te pareció Roberto El vuelo De Ben Xtreme No solamente Lo de él El duelo De Rey Horus Y qué te lo le pones A ese mortal Hacia atrás Cuando pensábamos Que el estrógen Era verdad Hacia un campeonato Pero cómo cambiaba De dirección Sí Es increíble Es el trabajo De todos Una lucha moderna La sangre moderna La sangre nueva Del deporte Del pancrasio nacional Y este momento Hace que a uno Se le ponga chinita La piel El reconocimiento Del trabajo De todos Caballeros Increíbles Qué bonito combate Solamente a través De Lucha Time La sangre ¡Gracias!